Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos al pie del cañón. Como dice el dicho, vamos a darle continuidad, por supuesto, a nuestro tutorial dibujando a Iron Man en Inkscape. Si me escuchan así como medio congestionado es precisamente por lo que, si usted me ha escuchado la semana pasada, pues sigo un poquito enfermo de la garganta, así que mis disculpas si además de repente me escuchan toser. Pero no quise dejar pasar la oportunidad de hacer el tutorial, siendo que no me siento tan, tan, tan mal. Así que iniciamos, no le demos más vueltas al asunto, vamos el día de hoy a continuar con el brazo izquierdo, bueno, con el brazo a mi izquierda, que tendría que ser el brazo derecho de la armadura de Tony Stark. Esto lo veo muy curvo, así que lo vamos a subir un poco. Y vamos a alejarnos un poquidito. La parte esta de la sombra la hacemos despuesito. En estos momentos vamos a concentrarnos un poco en la figura mayor de esta parte, que es probablemente lo que vamos a hacer el día de hoy. Si nos queda tiempo vamos a hacer la siguiente parte, pero... Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Muy bien, vamos a... Si se recuerda, pues el gotero sirve para recoger el color. Antes de que se me olvide. Una vez más. Yo creo que usted cree ya que yo lo hago por puro deporte, y créame que no. No es por eso. Aquí todavía no está hecho trayecto, sigue Control Shift C para convertirlo en trayecto, o lo que es lo mismo, trayecto, objeto a trayecto. Control Shift F para el cuadro de borde y relleno. Quiero ver si efectivamente está demasiado grueso. Vamos a dejarlo como uno. Y vamos a partir de esta figura básica, que es un cubo con los bordes redondeados. En realidad no hacía falta que los tuviese redondeados, pero que mal no hace en lo absoluto. Y que vamos a hacer esto hacia acá. Perdón. Ah, le comentaba yo. Así que sabrá usted disculpar los achaques de este viejo. Muy bien. Vamos a... Voy a ingresar un nodo más. Voy a hacer esto hacia adentro. Más o menos hacia acá. Y voy a hacer... Que este nodo casi tope por aquí. Y vamos a abrir esta curvatura que nos queda acá. Para ir simulando esta curación que se le ve en esta parte de acá. De arriba del hombro, digamos. Porque esta es la parte de la clavícula. Y este sería pues el hombro del muchacho este. Ahora, vamos esta parte hacia arriba. Vamos a hacer esto un poquito hacia adentro. Y ahora voy a ingresar otro nodo al cual... Ah, que bien. Ya me lo ingresó como nodo de esquina. Así que... Pues no hay mucho que hacer aquí. Este lo quiero de esquina también. No lo quiero curvo. Si se da cuenta, casi todas las armaduras... Las armaduras... Las figuras que hemos ingresado las hemos ido trabajando a través de los nodos de esquina. ¿Verdad? Sin embargo, pues que de repente sí se hace necesario un nodo de curva. Este lo vamos a hacer hasta acá. Y este lo vamos a subir acá. Si se da cuenta, pues es bastante parecido ya a la figura que tenemos acá. Este lo vamos a sacar un poco. Porque esto es curvito. Muy bien. No sé en su país. Por estas latitudes todavía no se estrena Transformers Age of Extinction. Me parece que es hasta la otra semana o hasta el 10 de julio. Aquí por mis territorios. Es un poco tarde, siento yo. Porque hasta donde tengo entendido... Allá en Estados Unidos, en Gringolandia, como diría mi señor padre. Pues que se estrena me parece que... Se estrenó ayer. No me crea del todo. Me parece que sí. Y uno aquí deseando. Voy a bajar esto un poquitico. Y este de acá lo voy a subir un poco también. Digamos ahí. Y ahí está. Pues... En gran medida está ya bastante perfiladito el muchacho este. Por lo que... Esto tendría que ir más o menos por acá. Después sacamos la parte de la clavícula que se va a conectar. La vamos a sacar un poquito. Quizá lo voy a botar un poco hacia el lado derecho. Y tendría que ir... Me he hecho las manos para acá. Muy bien. También esta parte de la sombra, de la parte de abajo, pues la vamos a hacer despuesito. No crea usted que se nos va a quedar así de feito. No, no. Voy a subir esto y voy a bajar esta parte. Lo voy a poner más o menos a la misma altura, pero esta de aquí abajo. Muy bien. Ahora vamos a ingresar una elipse. Digamos ahí. Control-Shift-C para convertirla en un trayecto. Vamos a hacerla un poco más pequeña. También, por supuesto. Que no mucho sabe por qué. Pues que si se da usted cuenta. Está bastante, bastante pegadita a la parte del hombro. Vamos a duplicar y vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Pero respetando que esté pegado. O más o menos pegado. No lo está tanto, a decir verdad. Quizá por ahí. Perdón. Ay, ay, ay. Si quiere un consejo, no llegue a viejo. La de achaques que le dan a uno. Si yo le contara. Otra cosa que también le da a uno de viejo es que andar contando sus penurias. No, no, pero no es cierto. No es cierto. Digo, es cierto. Lo de los achaques, no. No, porque. Porque ni modo. Yo puedo seguir queriendo ser un niño. Y sobre todo en mis actitudes. No soy. No soy. Pero mi cuerpo se empeña en recordarme que yo ya no soy dicha niña. Pero no me importa. No me importa. Que yo, mientras mi cuerpo me lo permita, voy a seguir atrapando árboles. Ahí estamos. Digamos, solo digamos que eso está semi terminado. Voy a seleccionar estos dos. Porque si nos damos cuenta, en realidad no es un círculo perfecto, sino tal y como lo dije en un inicio, es una elipse. Así que, pues lo vamos a hacer. Vamos a perfilar esa figura de la elipse. Voy a agregar un par de nodos. Para que cuando yo haga esto, no se me escuaje bien tanto. Hay verbos así como que muy particulares para cada ocasión. Para cada país de Latinoamérica. Oye, en España que también los hay. Y por mentones. Si usted no me entendió, cuando yo dije descuajeringar, es como quien dice... Que las cosas pierdan su forma. Por ejemplo, si yo me descuajeringo, usualmente implica de que me he quebrado un par de huesos. Cultura general, no le parece. Mientras más se aprende. ¿Cómo se dice? Ahí en su... En sus territorios. Cuando uno se descuajeringa. Cuénteme, cuénteme. Vamos a utilizar ahora la curva de Bessier para hacer esta forma. No necesito que sea un cubo. Perdón, un cuadrado. Un cubo de Bessier para hacer esta forma. Como estoy trabajando con Blender. Así que vamos a traerla por acá. Más o menos a esta altura. Ahora, acá empieza una pequeñísima curva. Otra curvatura por acá. Hasta llegar... Digamos que más o menos... Ahí. Acá, acá. La parte de arriba, por supuesto, no tiene que ser perfecta porque la vamos a enviar hacia atrás. Así que no es necesario. Vamos a enviarlo nada más una capa hacia atrás. No es necesario que lo hagamos por completo. ¡Ah, caray! Se me han perdido... En fin. No es tampoco... Un problema, digamos, que se nos pierda la cuestión. Vamos a ver... Porque siempre está este menú. El único problema es que de repente uno usa tanto los otros botones que se le olvida dónde están en el menú. Sí, qué vergüenza, ¿verdad? Pero... En las mejores familias pasa. Déjeme buscar dónde está. Y perdón por el descuido, pero... ¿Quién es tu momento en mi recuerdo? Aquí estás. Bajar al fondo. Ahí está. Eso. A eso me refería yo. Ahí están los botones, por cierto. Quizá... Esta parte la he dejado demasiado pronunciada. Muy bien. Ahora, perfilemos la sombra que se proyecta, ¿le parece? Vamos... Y esto es igualmente sencillo. Vamos a... Vamos a... Vamos a poner un cubo. Le voy a quitar los bordes redondeados. Lo voy a convertir en trayecto. Control-Shift-C. Y voy a subir esto. Y voy a subir esto. Un poquito. Lo voy a hacer negro. Y lo voy a enviar hasta el fondo. Ah, el montón. Si usted recuerda, pues, para que no diga, lo que hicimos fue objeto, bajar al fondo, simplemente bajar. Este bajar es el equivalente a este. Bajar hasta el fondo es el equivalente a este. Mis sinceras disculpas, pero... Creo que todos tenemos una debilidad, algo de lo que padecemos a cualquier edad, no solamente a mi edad avanzada. En mi caso, obviamente, es la garganta. Esta niña no me da vida. No me da vida. Y si me la da, me la da muy mal. La vida, quiero decir. Ahí está. Y... Bien. Si se da cuenta, pues, también tenemos que mejorar esta figura, esta parte del torso, de la parte de acá. Porque, pues, está demasiado recta, hay que hacer la curva, etcétera, etcétera. Eso está fríamente calculado, ¿sí? No se preocupe a usted. Vamos ahora... A... Hacer... Bueno, primero hagamos esta pequeña... Muesca... Que tiene acá... La armadura... Que no sé para qué es... Pero que ahí está. Y ahora vamos a hacer la... Esta horadación también. En realidad esta separación, no es una horadación, en realidad es una separación entre esta parte de la armadura. Quizá lo voy a hacer hasta acá porque, de todos modos, ya está la parte de esta de... Esta figura que ya tenía yo ahí. Así que no hace falta que la haga completita. Más o menos por acá. Más o menos aquí. Y ahora... Negro. Vamos a... Corregir un poco esta... Esta forma que tenemos acá. Y tal y como le dije, pues, en el próximo tutorial nos vamos a dedicar a... No sé si en el próximo exactamente, pues, pero... Pero le vamos a dar la forma respectiva. Ahora, de momento, dejemos ahí esta... Esa sombra que tenemos. Y ahora... Perdón. Ingresemos... Un cubo más. Solo voy a dar la forma para evitar seguirlo atormentando con mi tos de chucho. Como dice mi abuelita. Por cierto, un chucho aquí en mi país es un perro. Así que, pues... Sí, hoy los perros tosen, claro. Vamos a rotar un poco este cubo. Le recuerdo, nada más... Aquí todavía no es un trayecto. Así que puedo venir a trayecto, objeto, trayecto y convertirlo en tal. Me voy a la herramienta de selección. Doy un clic. Si se da cuenta... Lo que yo le explicaba hace algunos... Tutoriales atrás. Observe las formas de las flechas... En el modo de selección normal. Si yo doy un clic adicional... Si se da cuenta, pues... Las formas cambian. ¿Sí? Así que... Pues las esquinas, como es casi que lógico de pensar... Sirven para rotar la figura. ¿Sí? Pero quizá la tengo demasiado... Puede ser un poco menos ancha. Ahí. Y está más o menos por ahí. De momento, como le digo, pues lo vamos a dejar tal como está. Hay que ver. Ahí. 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 Y solo vamos a darle la curvatura hasta que tiene más o menos acá. Y a esta figura que tenemos atrás, pues simplemente la movemos hacia abajo. Vamos a hacer una última cosita. Y es... Vamos a ingresar uno de más. Uno aquí. Vamos a seleccionar estos nodos que tenemos acá abajo. Y los traemos... Hacia adentro. Por esta especie de curvatura que tenemos acá. Para que quede pues lo más exacto posible. Ahí vamos. Como se dará cuenta. La cosa va progresando. De a poquito, tal vez, pero progresando. Vamos a utilizar la curva de Bézier Sol simplemente porque tal vez se me haga más rápido hacer lo que vamos a hacer, que es la parte amarilla. Que digamos que si fuese estos tiempos sería dorada. En los tiempos... Era eso. Amarilla. Y hacia abajo. Y vamos ahí. Después. Si resulta más grande no es problema tampoco. Porque lo podemos mejorar. Más o menos aquí. 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 Y aquí. Vamos al gotero. Copiamos el amarillo. Y ahora vamos a dibujar simplemente estas líneas. Que no tienen que quedar perfectas. Porque. La podemos corregir. Después. Es más. Lo vamos a hacer en este momento porque si se da cuenta quedó demasiado curvo. Así que ese no es problema alguno. Simplemente modificamos los nodos. Y los ponemos como debe ser. Vamos a hacer esto un poco curvo. Porque si se da cuenta pues aquí. Tienen precisamente esa curvatura. Voy a modificar esto. Un poco. Para que también podrías hacerme este nodo. Sin problemas. De los nodos centrales. Y quedarme nada más con los tiradores. Para hacer las modificaciones. Que mejor me parezcan. De acuerdo. Ahora. Este mismo lo vamos a duplicar con control D. Y lo vamos a traer hasta ahí precisamente. Por supuesto que lo vamos a hacer más pequeño. Vamos a. Traerlo digamos a ese tamaño de ahí. Y pues nada. De momento. Solo déjeme corregir. Aquí hay. Un nodo adicional. Que puedo. Del cual puedo prescindir. Ahora sí. Nos vamos a quedar aquí. Perdón si lo siente demasiado corto este tutorial. Pero es que también. Mi garganta no está como que. Tan de humor. Como para ese tipo de. De esfuerzos adicionales. Yo soy Alberto Chávez. Espero. Con sinceridad. Que la próxima semana. Este mucho mejor. Nos escuchamos también. Por supuesto. La próxima semana. Vamos a continuar. Con la cámara. La próxima semana. Solo voy a. Déjeme hacer algo acá. Si se da cuenta. Aquí está encima. Y en realidad. Tendría que estar. Tendría que estar. Debajo. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Le decía. Nos escuchamos. Espero. La próxima semana. Con. La continuación. De la cámara en Blender. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Por el seguimiento respectivo. Tanto a través de mi blog. Diseño libre. Aguatemala2.blogspot.com También. Recuerde. Si quiere. El archivo SVG. De este. Esta imagen. Que. Es hasta donde va. En estos momentos. Del tutorial. Puede bajarla. Desde el blog. Ahí siempre. Dejo. Un. Un link. Un vínculo. Hacia. El lugar. En donde usted puede bajar. Este archivo SVG. Gracias por suscribirse también. Al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Pues nada. De nuevo. Gracias. Y hasta la próxima. Semana. Larga vida. Al software libre.